Ven, ven, ven corazón, ven, ven, yo me muero por tu querer Ven, ven, ven corazón, ven, ven, ya no me hagas tanto padecer Vente conmigo mi cielo, que con cariño sería feliz Tú me darías el consuelo que necesito para vivir No mires ya mi pasado, porque me vas a matar de dolor Si tú me quieres, como te quiero, que importa lo que pasó Nuestro cariño es lo primero, tú eres mi corazón Ven, ven, ven corazón, ven, ven, yo me muero por tu querer Ven, ven, ven corazón, ven, ven, ya no me hagas tanto padecer Vente conmigo mi cielo, que con cariño sería feliz Tú me darías el consuelo que necesito para vivir No mires ya mi pasado, porque me vas a matar de dolor Si tú me quieres, como te quiero, que importa lo que pasó Nuestro cariño es lo primero, tú eres mi corazón Ven, 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 ven corazón, ven, ven, yo me muero por tu querer Ven, ven, ven corazón, ven, ven, ya no me hagas tanto padecer Ven, 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 ven